Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuando recibas un regalo de un amigo con cariño te acordas de mí. Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora te acordas de mí. Y cuando mires esa pata donde estamos abrazados tú ya no podrás contener. Cada nota que derrames, cada nota que te saques te acordas de mí. No. 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 No.